Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Los saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos sean todos ustedes. Nos encontramos con el profesor Gerardo Espinosa, director técnico de Tampico Madero, el rival con el que el Atlético Morelia se estará midiendo el día de hoy. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Eder? Muy bien, muchísimas gracias. Venga, profe, me da gusto que esté bien ya preparándose para el partido de mañana, de hoy seguramente. Sí, señor, trabajando ya. Lo que va a ser dentro de unas horas un gran encuentro y esperemos que sea un gran espectáculo para la afición que pueda verlo. Excelente. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le parece el rendimiento de su equipo a lo largo de estas cuatro jornadas? Me ha gustado, me ha parecido un equipo dinámico, dada la juventud del plantel. Que se ha esforzado por ir mejorando de manera individual en lo técnico, en lo táctico y en lo colectivo. Eso ha terminado redituando. En partidos interesantes, me ha parecido a mí, con situaciones muy buenas para evaluar. Y ahí van los jóvenes dando pasos firmes hacia adelante y buscando ser protagonistas del torneo. Justamente respecto a eso, los jóvenes, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene también entrenar a un grupo, a un equipo tan joven y más con estas condiciones y el sistema de competencia que tiene la Liga de Expansión? Mira, estos jóvenes es interesante que tengan un desarrollo para su futuro, que no solamente sea el hecho de, o eso es lo que hemos platicado con la directiva, el hecho de solamente ganar un partido, sino potenciar a estos muchachos para que el día de mañana sean jugadores elegibles para Primera División. Que los equipos de Primera División los puedan ver y puedan tenerlo dentro de sus filas. Entonces, trabajamos mucho en eso. Claro que buscamos ganar, claro que buscamos ser muy protagonistas en el torneo, estar en los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, hay que partir de una base, y la base es esa, el potenciar a estos muchachos de manera individual para que tengan en un futuro cabida en algún equipo de Primera División. La ventaja de tenerlos así es que son, vamos a ponerle, son casi una hoja en blanco, casi, debo decirlo, porque han tenido muchos entrenadores antes, desde algunos de sub-13, sub-15, 17, 20. Entonces, ya tienen ciertos procesos. Entonces, habrá que seguirle sumando a su aprendizaje y dándoles más herramientas para que continúen preparándose de la mejor manera. Claro, claro. Entonces, con lo que nos acaba de responder, profe, ¿se puede determinar que el proyecto de Tampico Madero es un proyecto más formativo que competitivo? Así lo platicamos desde un inicio. Así lo platicamos. Desde luego que lo ideal, lo mejor que puede pasar, esto es llegar a lo ideal, es formarlos y ganar. Eso sería como llegar a la cúspide de todo, ¿no? Pero desde luego darles todas estas herramientas que mencionamos a los muchachos y potenciarlos, pues debe ser lo más significativo del proyecto. Claro, claro, claro. Ahora, profesor, preguntarle, dentro de lo que cabe y lo que comenta, que es un proyecto joven y que busca, más allá de competir como tal en la Liga de Expansión, desarrollar futuros prospectos para la máxima categoría del fútbol mexicano, dentro de todo ello, ¿se puede trascender con un equipo y un proyecto de esta manera en la Liga de Expansión? ¿Cómo lo visualiza usted? Sí se puede. Claro que se puede. Volvemos a lo mismo y es algo que va ahí entre líneas en lo pasado. Eso es lo ideal. Trascender sería lo ideal. Que los muchachos sumen minutos, sumen experiencias y sumen resultados positivos, es lo mejor. Si se logra ser campeón con este equipo, definitivamente que es el ideal. Sin embargo, pues habrá que tener también cierta paciencia y ciertas concesiones hacia los muchachos porque su toma de decisión todavía no es la mejor, todavía no está muy estable. Entonces, los partidos se te vuelven volátiles en ese sentido. Llegan a tener jugadas determinantes en las cuales todavía no eligen lo mejor, lo más conveniente, que ocurre siempre, ¿no? Me refiero a que el fútbol, ningún jugador es perfecto dentro del terreno de juego. Pero estos muchachos todavía no asumen esa tranquilidad para decidir la mejor opción. Entonces, dándole estos minutos de juego, se logra eso. ¿Por qué? Porque van sumando experiencia, que es a final de cuentas lo más interesante de todo esto. Profesor, ¿cómo visualiza usted en el día a día a sus pupilos? ¿Cuál es la motivación que usted visualiza en ellos? Evidentemente se conoce la situación de Tampico Madero, pero, ¿qué visualiza usted en ello que los levanta cada día de la cama para ir y dejarse el alma, el espíritu, dentro del terreno de juego? ¿Es un aliciente más la situación que comprende a Tampico Madero y Grupo Orleji? Ellos lo tienen que entender así y lo tienen que asumir. Si su sueño es ser jugadores de primera división, tienen que levantarse todos los días buscando dar el máximo y buscando estar dentro de ese once inicial. Porque hay mucha competencia deportiva en el interior del plantel. Todos los muchachos están muy parejos en su rendimiento. Entonces, poner a uno, otro, rotar jugadores, para mí es una posibilidad. Poder rotar jugadores es una posibilidad porque tenemos gente que es muy pareja en su nivel futbolístico. Te varían en dos o tres detalles individuales que te da por sí solo el hecho de ser ser humano. Uno tiene un potencial en algo y te disminuye en otra cosa, pero todos los jugadores tienen la posibilidad, partido a partido, de sumar minutos. Entonces, eso los tiene que levantar todos los días y decir, voy a ganarme ese lugar, voy a sumarle a mi vida, al sueño que yo tengo, a la meta, al objetivo que tengo. Hoy tengo que levantarme e ir a competir por ese sueño. Dos empates, dos derrotas y una victoria. Son los números de Tampico. Una derrota, perdón. Una derrota, no me sume derrotas todavía. No, 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 es correcto. Qué bueno que hace la corrección, es lo que tenemos. Una derrota, una victoria y dos empates. Son los números actuales de Tampico Madero. Sin embargo, esa victoria la han conseguido contra Leones Negros. ¿Cómo pesó eso, profesor? No tanto en lo futbolístico, apegándonos más a lo anímico, para sus pupilos. ¿Qué significó? El equipo ha venido pasando por ciertas situaciones particulares, jornada tras jornada. La primera jornada, dos días previos al partido, ya teniendo todo entrenado, todo ensayado, de repente tenemos de baja a 10 jugadores. Entonces, te hace mover exagerado tu cuadro con el que ibas a presentarte. Terminamos saliendo con menos gente a la banca, con menos posibilidad de cambios, con gente que no venía, vamos a ponerle, trabajaba para iniciar un partido, sino gente que estaba programada para ser suplente en ese encuentro, sumar pocos minutos. De repente ocurren cosas con toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y tengo que modificar a 7 jugadores de ese plantel que iba a iniciar. La primera jornada. Entonces, desde ahí todo eso te modifica. Sí, una derrota, sí, una derrota, pero los muchachos que entraron al terreno de juego mostraron que están capacitados para cualquier circunstancia que se presente, competir. Y compitieron bastante bien en Cancún. Tuvimos hasta la posibilidad de... No solo vamos a ponerle de empatar. Tuvimos la oportunidad de haber ganado el partido. Se compitió bastante bien. Tuvimos muy buena posesión de balón. El equipo estuvo ordenado. Ordenado prácticamente todo el partido. Los muchachos se entregaron, dieron su 100%. Todo ese tipo de cosas fueron muy rescatables. Entonces, uno regresa tranquilo con esa situación porque dices, estamos en buen camino. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos encasillando a trabajar como un equipo que solo quiere ganar. Con 11, 13, 15 jugadores y decimos, este es mi plantel. Y el resto, no le sumo minutos. Al contrario, los muchachos entraron y se vio que estamos trabajando con todos. Todos conocen y todos entienden la idea futbolística y lo que se pretende partido a partido. Eso fue muy valioso para mí en la primera jornada en la cual no logramos sacar el triunfo. Después venimos a casa y tuvimos dos partidos muy relevantes. Uno con Tepatitlán que trae un equipo de mucha experiencia. Jugadores de mucha mayor edad que el nuestra. Con ya camino recorrido en primera división. Inclusive como el Maco Robles está en el extranjero, ya participó. Y le hicimos un gran partido. Cuando ve las estadísticas tuvimos más oportunidades de gol claras que este equipo. Entonces, eso también es muy relevante. ¿No se logran concretar? Bueno, no se logran concretar. Es donde estamos. Es esa parte que hablamos de la juventud del equipo. Tienen las oportunidades. No se logran concretar. Bueno, es parte del fútbol. Sin embargo, un buen empate. En casa, el equipo se vuelve a mostrar bien. Ordenado, disciplinado, con intensidad, con llegada a gol. Siguiente encuentro, que es en casa de igual manera contra Mérida. El equipo fue un primer tiempo aplastante. Muy bueno. Muy bueno. Quedé muy contento con los muchachos lo que hicieron en el primer tiempo. Nos faltó redondearlo. Volvemos a lo mismo. En el gol. Pero fue una gran actuación del plantel. Entonces, eso te lleva a que estás en el camino correcto. ¿Qué ocurre en este partido de UDG? Que es el punto donde los muchachos dicen ¿estoy realmente para competir o no? ¿Por qué? Juegas de visita contra un equipo de los fuertes de la liga. De los históricos con gente de igual de experiencia que, si bien no son tan grandes de edad, ya tienen temporadas en el ascenso y hoy liga de expansión. Entonces, fuimos, hicimos un gran partido. A pesar de ir perdiendo, los muchachos tuvieron el valor y el carácter para reponerse a este tipo de situación. Le dan vuelta al encuentro. Eso toma para ellos un gran valor. ¿Qué es lo que hablamos al inicio de la entrevista? No solamente estamos para participar en la liga. Estamos realmente para competirle a cualquiera. Y ese resultado es lo que te genera. El decir, sí, sí se puede. ¿Puedes competir y puedes ganar? Sí, sí puedes. Claro, claro. Y que responde una de las preguntas que más arriba, más arriba le hacía justamente, profesor. Me gustaría que me describiera cómo describiría usted, con qué adjetivo calificativo, qué le pondría a su equipo para argumentar la forma en la que juegan sus cupidos. mira, hay ciertas palabras que yo le veo a este equipo. Una, orden, intensidad y agresividad para ir al frente. Esas tres cosas me parece que reflejan mucho lo que ha sido este plantel en lo que va de este torneo. El orden para todo, la intensidad de los jóvenes y la agresividad para ir a buscar el arco rival ha sido determinante. Se ha reflejado en goles o no, pero las oportunidades se han generado y eso también hay que aplaudírselo a estos muchachos. ¿Cómo percibe, profe, al Atlético Morelia? Mira, le he revisado bastante. Morelia es de los equipos que tiene gente de experiencia. Volvemos a lo mismo. No es gente de experiencia que sean, experiencia no quiere decir que tengan 40 años, vamos a poner casos muy marcados. Víctor Milke. Víctor Milke es un buen jugador. No es, vamos a llamarlo, viejo, en edad, pero ya tiene recorrido, ya tiene recorrido y ya tiene minutos sumados en Primera División. Ya vivió mieles y amarguras en Primera División porque recuerdo hasta que fue expulsado en Primera División. Me tocó, Milke fue mi compañero en el Club Querétaro. Jugamos juntos en el Club Querétaro. Entonces lo conozco bastante bien. Sé que es un muchacho cumplidor, profesional 100%. Entonces, bueno, tenemos a Víctor Milke. Los muchachos los laterales son jóvenes, esos son los jóvenes, son los que le suman esos minutos, pero tienen una gran proyección a futuro. Luego, el medio campo, miren la gente que tiene el medio campo, toda gente de experiencia. Luis Pérez, Diego Martínez, gente de experiencia y de calidad. Mientras, mientras Morelia tiene esta clase de jugadores, van a competir contra muchachos, en mi caso, de 20 años. Luis Pérez, vamos a ponerle que anda rondando los 30 años y entonces hay 10 años de diferencia, es un mundo de experiencia distinto. Diego Martínez le lleva 10, 12 años a estos muchachos. Hay un mundo de diferencia. Luego tenemos a Tamay. Tamay es un muchacho, igual fue mi compañero Tamay en Puebla. Me tocó jugar con él, compartir con el vestidor y es un gran jugador con una gran calidad y ya tiene mucho recorrido. Y por fuera, bueno, si hoy es la situación que llegue a jugar Gael, Gael también ya tiene mucha experiencia y arriba tienen a Edu, a Edu Pérez y bueno, a Gustavo. Mira qué equipo, mira qué equipo estamos hablando. Es de los, de los, de los equipos que están bien conformados para ganar en el torneo, para ganar, no solo el hecho de compito. Estamos hablando casi todos gente de experiencia, entonces va a ser un partido sumamente complicado para nosotros desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque te llevan esos detalles de calidad y experiencia que a veces terminan pesando en los encuentros. Hoy mis muchachos van a competir y van a buscar ganar con sus argumentos. Yo le doy mucha valía. Para mí Morelia es un gran plantel, no es un plantel como el nuestro, pero tenemos con qué competirle y con qué ganarle a Morelia. Sí, sí lo tenemos porque es fútbol y estamos para eso. Pero me parece que Morelia es de los equipos que está bien conformado para ganar. Esa actitud gusta y por ello le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de la tarde? Es fútbol. En el fútbol ocurre muchas situaciones, son seres humanos y aparte como esa que tienes ahí a tu espalda, esa redondita, es caprichosa, es caprichosa y a veces dice sí, a veces dice no. Sin embargo, la mentalidad nuestra es ganar. Es ganar. Hoy estamos en casa, queremos obtener nuestra primera victoria en casa. ¿Por qué? Porque los muchachos se la merecen, han trabajado bastante bien en los dos juegos de local, han tenido la oportunidad de ganarlo y no se ha conseguido porque es fútbol. Porque es fútbol prácticamente. Y hoy mi speech hacia ellos es eso, que hoy le digan a esa redondita, a esa de gajos, que juegue a nuestro favor y salgan contentos con la victoria adelante. Marcador. ¿Se atreve a decir un marcador, profe? 12. Este plantel es joven y se me pasó a mencionarte todavía de Morelia al Zuli y al Edesman. Otro igual, sí, claro. Es otro jugador de experiencia. Entonces, mira nada más. Entonces, por eso se vuelve tan valioso y competir y ganar con este plantel. Claro, claro. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy mano a mano en la charla sin pelos en la lengua, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, mucho éxito para sus pupilos, para usted también en su trayectoria como director técnico. Esperemos que vengan muy buenos tiempos para la ciudad de Tampico, para el equipo y por supuesto para usted. Un gustazo tenerlo aquí en las pantallas de Ecos del Quinceavo. Gracias, Ceder, muy amable, un placer atenderte y un gusto poder compartir todos estos detalles con la gente que te sigue a través de las pantallas. Un saludo para todos y bendiciones. Esperemos que todo salga bien. Gracias, profe. Saludos. Hasta luego.